Un santiagueño recorre una planicie devastada. Es la primavera de 1944 y ya no se asombra por lo que ve. La destrucción cada vez llega más lejos. Le preocupan las víctimas, hombres y mujeres destruidos. Esclavos de un monstruo que hace con ellos leña y carbón. Para defenderlos, el santiagueño solo tiene números y letras. Estadísticas que asustan y leyes que no se cumplen. La batalla es despareja, pero él va a pelearla igual. El santiagueño se llama Amalio Olmos Castro y esta es su historia. Amalio Olmos Castro fue un hombre muy grande. Es un hombre cuya historia quedó olvidada. Los libros de historia y las crónicas apenas mencionan su nombre al pasar. A mediados de 1940, siendo funcionario público, denunció y luchó contra las condiciones de semiesclavitud de los sacheros santiagueños y la depredación ambiental que eran el resultado de la explotación forestal. Hay que entender el proceso de desarrollo del país como un proceso de desarrollo desigual. Es decir, no un crecimiento paralelo de las distintas provincias y las distintas regiones, sino un país que puso el foco en la región pampeana. Estamos hablando principalmente fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Puso el foco en la región pampeana y puso las demás regiones del país al servicio del crecimiento económico de la pampa. Con lo cual se privilegió un ecosistema, el ecosistema pampeano, y se utilizó de una manera extractiva, digamos minera, el resto de los ecosistemas. A fines del siglo XIX, Santiago del Estero tenía 10 millones de hectáreas de bosque. La explotación forestal en la provincia fue una de las principales fuentes de materia prima para la construcción de la red ferroviaria argentina que se tendió en esos años. El quebracho que abundaba en Santiago era especial para la producción de durmientes y luego de carbón. Santiago del Estero fue pensado como un proveedor de madera. De madera para usos económicos vinculados a la economía pampeana. No como un área de desarrollo, sino como un área complementaria de las áreas de desarrollo. De modo que Santiago tenía el quebracho. Los bosques de quebracho de Santiago del Estero están debajo de miles de kilómetros de vías en forma de durmientes. La parte que no podía utilizarse como durmiente se utilizó como leña. Santiago del Estero Santiago del Estero tenía a principios del siglo el 80% de su superficie cubierta por bosques. Hoy en la actualidad nos queda de esa superficie inicial menos del 10%, o sea un millón de hectáreas en bosques de buena calidad. El resto de lo que queda, que es aproximadamente 5 millones de hectáreas, se encuentra seriamente degradado. El gran desafío para las ciencias forestales hoy es poner en producción utilizando o encontrando nueva forma de utilización a los recursos forestales existentes. Y además sumarnos en un gran esfuerzo de recuperación del potencial forestal que tiene la provincia. Amalio Olmos Castro trabajó en Santiago del Estero como funcionario del Estado en un momento en el que se definía de alguna manera el rol que el Estado debería tener frente a la economía en un momento precisamente en un momento precisamente de construcción del Estado, es decir, entre los años 30 y mediados de los años 40. Su presencia en la provincia se puede registrar desde el año 29, cuando era gobernador Santiago Maradona, un gobernador radical y rigoyenista, que aparentemente lo ha llamado para formar parte de su staff dentro de la construcción del Estado. Amalio Olmos Castro se dedicó a investigar cómo trabajaban los obrajes santiagueños y cuál era la lógica de explotación forestal y la forma en que los empresarios explotaban a los hacheros y sus familias. Olmos Castro vivió en varias ciudades argentinas. Es muy poco lo que se sabe de él antes del conflicto con las empresas forestales. Nació en Catamarca en 1885, fue el segundo de cuatro hermanos y fue criado por su madre. En su juventud se trasladó a San Juan, donde fue director provincial de trabajo, estadística general y archivo. En 1923 lo encontramos radicado en Santiago del Estero y cinco años después designado director general de estadística, registro civil y trabajo. Durante 11 años ocupó este cargo. La biblioteca popular Amalio Olmos Castro fue fundada hace 10 años y está ubicada en el barrio Jardín, en la ciudad de Santiago del Estero. Amalio Olmos Castro fue funcionario aproximadamente durante 11 años en la provincia de Santiago del Estero. Como director de trabajo y director de estadística, revolucionó un poco el sistema local. Actualizó todo un sistema estadístico que venía caído desde hace varios años. Desde 1914 no había censos, no se sabía cuánta era la población local. Su trabajo sobre los relevamientos de nacimientos, de tablas de defunciones y de mortalidad esenciales para determinar el crecimiento vegetativo, le sirvieron para hacer una serie de trabajos muy importantes que publicó con regularidad a lo largo de todo ese tiempo. Relevó y logró destacar al personaje que hay tras la estadística. Y ese personaje fue, en algún caso, el hachero importantísimo en su trabajo, en otro caso el campesino, en otro el colono y en otro en el ámbito urbano la mujer, tanto como empleada doméstica como en otros tipos de trabajo. En todos esos aspectos fue revolucionario en su época. La primitiva manera de cargar la madera, ya en vigas, en rollizos, en tablas y tablones. Todas las especies están representadas, desde el cedro, el nogal, el roble, hasta el lapacho, el pacaray y el quebracho colorado, muestras de la incalculable riqueza forestal de esa zona. En el año 43 va a ocurrir un episodio sumamente importante, creo en la vida de la provincia y en la vida del mismo Almos Castro, que es un fuerte conflicto con los empresarios obrajeros y con la Asociación de Productores de la Industria Forestal a partir de las denuncias que Almos Castro hace sobre los atropellos a las leyes del trabajo en los obrajes de la provincia, especialmente en los obrajes del norte. Se anuncia asimismo que la forestal argentina tiene el propósito de erigir una nueva fábrica de extracto de quebracho en la zona chaqueña con una inversión de 100 millones de pesos. La futura planta concreta una firme esperanza en el porvenir del país y la culminación de una labor productiva esencial para nuestro intercambio. En esa década que fue muy difícil, por sus grandes crisis nacionales e internacionales y la crisis de desocupación, fue enormemente complicada. Entonces, él avizoró una manera de interpretar este proceso. Entonces, lo consideramos un precursor de la sociología. Además, porque sus retratos humanos, ahí es donde aparece el sociólogo verdadero al mostrarnos el drama de la persona que vive una carencia, sea ciego, sea persona sin vivienda, sea mujer explotada o varón en el obraje también explotado. Ese tipo de realidades, Olmos Castro las captó y las configuró en su trabajo y por eso son un aporte muy importante para lo que ha dejado. En 1943, la provincia estaba intervenida por el gobierno militar, que dispuso una investigación sobre los obrajes. Se habían recibido numerosas denuncias por accidentes y condiciones precarias de empleo. Olmos Castro, en su condición de director de trabajo, fue el encargado de viajar a realizar las primeras inspecciones en las empresas obrajeras. Allí se encontró con la realidad que marcaría su destino. Esa labor lo hizo llegar al plantear las condiciones de explotación y el papel que le cabían en ellos a los empresarios, inclusive a los políticos tolerantes de una situación que era natural. se constituyó en un elemento de denuncia que lo llevó a confrontar con los obrajes que investigaba y aplicar 14 multas, en algunos casos importantes, a grandes obrajes de la provincia. Ese fue el inicio de sus conflictos con las autoridades provinciales que limitaron en el futuro su labor. Existe un desprecio absoluto hacia las leyes obreras por parte de la clase patronal. Un desprecio que es producto del miedo y del acomodo político, cuya influencia hasta ahora ha sido superior a las propias leyes. Y ahí es donde muchos historiadores posteriores recuperaron esa línea. Y entonces Luis Alén Lascano, con su libro El lograje en el 63, y Raúl Dargoltz en sus numerosos trabajos a partir de Hacha y Quebracho, volvieron a plantear un tema que tenía vigencia desde el año 30, en que Olmos Castro comienza el trabajo en la provincia. La organización del lograje forestal era muy simple. Un contratista prometía ríos de dinero al que sacara quebrachos para la compañía. Siguiendo esta quimera, ilusionado por este paraíso desconocido, el nativo abandonaba sus pertenencias, se convertía en achero y era trasladado con su familia, o solo, a muchos kilómetros de su población de origen. Los acheros ingresaban al monte virgen y se transformaban en seres errantes, vagabundos, dispuestos a cargar sus enseres domésticos, sus pocas pertenencias, para seguir a la compañía en su andar depredador por todo el Chaco santiagueño. Los informes que el Departamento del Trabajo presentara tenían que ser convertidos en denuncias que pasaran luego por la justicia civil. Muchas veces esta justicia era lenta, no resolvía las cosas porque los abogados se quedaban con una parte incluso de las indemnizaciones que después que finalmente los damnificados recibían, porque era una justicia muy lenta y muy cara para las necesidades de obreros, como eran los obreros, por ejemplo, de la industria forestal, los acheros, que no tenían ni tiempo de esperar a que el juicio terminara, ni tenían posibilidades de pagar abogados. Esto los dejaba en manos de muchos abogados inescrupulosos que terminaban quedándose con parte de las indemnizaciones. Esto lo preocupaba mucho a Olmos Castro y deseaba realmente, uno lo ve a lo largo de toda su trayectoria, que el Departamento del Trabajo pudiera dejar de ser un testigo mudo. El año 43 parece haber sido de alguna manera el año que le dio esta oportunidad. En los bosques santiagueños había algo más que árboles caídos y hacheros esclavos y enfermos. ¿Qué fue lo que encontró Olmos Castro en sus inspecciones? Sus hallazgos lo convertirían rápidamente en el principal enemigo de los poderosos. Él había tenido ya, desde su rol, varios conflictos vinculados sobre todo con la defensa de empleados de comercio por inflacciones a las leyes del trabajo o con clausuras de negocios como bares o fábricas de pan por el hecho de las condiciones de sanidad. Pero, si bien tenía más de un enemigo entre los poderes económicos provinciales, esta etapa de las denuncias que hace Olmos Castro en el 43 en torno a la problemática de los sobrajes va a ser una especie de antes y después en la cuestión de los sobrajes y también en la vida de Olmos Castro. Las inspecciones de Olmos Castro revelaron grandes problemas en las condiciones de vida de los obreros, su vivienda, alimentación y sanidad. Sus informes daban cuenta del problema de la explotación forestal y desembocaron en cuantiosas multas para los propietarios de los sobrajes. En estas inspecciones, en el obraje Otavia, Olmos Castro encuentra que los obreros viven debajo de improvisados ranchos los hechos con tapias y con ramas, con familias completas, que beben en muchos casos el agua del mismo lugar donde beben los animales, que las boletas de entrega de la producción no especificaban ni cuánto había pesado la entrega ni la calidad del producto que se había entregado, simplemente decía su entrega y un monto. En 1944, Olmos Castro escribió una carta para contarle la situación al secretario de Trabajo de la Nación, el entonces coronel Juan Domingo Perón. En nuestra provincia, durante el periodo electoral, no hay que convencer a las masas ni orientar a la opinión pública respecto de temas de los que dependen por venir. Hay que conquistar unos cuantos señores feudales, y la elección está ganada. Es un verdadero convenio entre unos y otros, del que la única víctima es el trabajador. Los peones votaban como rebaños sin un concepto propio y obedeciendo las órdenes del patrón. Y en muchas ocasiones, ni votaron siquiera, encargándose de esta tarea el patrón y los capataces. Están la comunidad de intereses que existió entre gobernantes y los obrajeros, que en la actualidad no se puede concebir el uno sin el otro. Desde la explotación de bosques fiscales a precios irrisorios, hasta la violación de las más elementales normas de relación entre los patrones y obreros. Uno puede hacer un seguimiento del proceso de deforestación siguiendo las licitaciones de los ferrocarriles de durmientes y de leña, cuando a medida de los años, que pasan los años, van declarando las desiertas por falta de madera en los sitios que antes eran proveedores. Esta decadencia de los obrajes, sin embargo, no va a impedir que los obreros sigan teniendo condiciones de vida trágicas, sino que más bien estas se van a acentuar todavía más. Y las aplicaciones de las leyes del Estatuto del Peón Rural, que son las que deben aplicarse para obreros de este tipo que trabajan a destajo, van a tener muchas dificultades para ser aplicadas en la provincia. La prensa santiagueña comenzó una intensa campaña de defensa de la industria forestal y de desprestigio contra Ormos Castro. Uno de los dueños del liberal era representante legal de los hermanos Compaño, propietario del obraje Otavia, uno de los más importantes de la provincia. Por su parte, el editorialista y subdirector del diario era a la vez gerente de la Asociación de Productores de la Industria Forestal. Este medio cuestionó duramente las capacidades y la formación de Ormos Castro. Mientras avanzaba la estrategia de prensa, los obrajeros se negaban a pagar las multas. Esto hizo que durante todo el conflicto, Olmos Castro fuera presentado como un delirante, que inventaba cosas y que no se ajustaba a la realidad y sobre todo que no era letrado. El gobernador de la provincia lo va a defender, porque dice, bueno, no es abogado, pero cuenta con todo el asesoramiento jurídico del Estado provincial. Y además no está juzgando, simplemente está haciendo una denuncia que debe ser probada en los tribunales. La Asociación de Obreros de la Industria Forestal se pronunció a favor de Ormos Castro y ratificó sus denuncias mediante una nota al interventor de la provincia. Pero las críticas y la presión de la prensa fueron demasiado. En enero de 1944, el gobierno decidió removerlo de su cargo y suspender las inspecciones de los obrajes. Todo este tiempo que fue criticado aquí porque no era abogado, no tenía el título de abogado, era miembro correspondiente de la Universidad Nacional de La Plata y sus trabajos en relación con el tema eran allá recibidos y correspondidos con una investigación que el país estaba iniciando sobre este tema. Es ahí como un precursor a veces es atacado por las fuerzas del momento. Hasta marzo de ese año, los juicios que se habían entablado por las denuncias del Departamento de Trabajo se resolvieron todos a favor de los obrajeros. La prensa celebró la destitución de Ormos Castro, que pasó unos meses relegado a un cargo menor y finalmente decidió dejar la provincia. Ormos Castro dejó un aporte de honestidad intelectual, de profundo compromiso con la tarea gubernamental, de sólida valentía al momento de decir las cosas, que sabemos que fue muy difícil decir esto, y le costó. Es necesario, señor ministro, conocer la idiosincrasia de la gente santiagueña, especialmente de esa que vive internada en los montes, para comprender cuán hondo es el significado de esa frase, la política, y la cual condensa todas sus penas, los insabores y las injusticias de las que es víctima. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.